Yo la verdad que nunca me imaginé haciendo una película de este género, a pesar de que siempre leí cómics desde chico, hasta hoy, como que tenía muchos guiones y muchos proyectos que iban por otros temas, pero cuando apareció el Capitán Bengano Real en el 2010, que apareció en Crónica inclusive, fue un impacto muy grande, porque creo que el Capitán Bengano hizo lo que todos siempre quisimos hacer, estar en las calles con un traje, no con un disfraz, sino con un traje, y ser buenos, incentivar a esa justicia. Y tuve la posibilidad de conocerlo recién, en el 2013, pero la idea era hacer un documental, que no se pudo concretar, porque Bengano estaba con muchos temas, estaba con una separación y nunca podía, pero cuando me empezó a contar su historia, me di cuenta que era una vida totalmente cinematográfica, había una motivación muy clara, hubo un incidente muy claro también que tuvo, había como una historia que se podía contar como una ficción. Ser cine de superhéroes en Argentina es posible, pero tenemos que encontrarle bien la vuelta, o sea, creo que la gente, si va a ver una película que se hizo acá, ya saben que no van a encontrarse con los efectos que pueden encontrar en Marvel. Todavía nos faltan muchos caminos por recorrer, creo que sigue habiendo un déficit con todo lo que son guiones, creo que hay que trabajarlos mucho más. Después encontrar un público, y que el público también pierda los prejuicios, y eso también es otro desafío. Pero bueno, si se van haciendo, si lo que se hace está bueno, creo que hay ahí como una barrera que se puede romper para que la gente quiera verlo, y también para que se pueda invertir, porque es muy difícil conseguir financiación para un género que es comercial, pero que la gente no lo ve, entonces, cuando se pueda romper eso, creo que ahí sí, puede haber una industria o algo parecido.